Mi nombre es Claudia Sofía Zafferano, me egresé en diciembre del 2016, comencé en mayo del 2015. Bueno, obviamente estoy muy contenta de haber recibido el analítico. Me da alegría porque, bueno, es algo que uno hizo como para lograr esto. Ay, mi hija está contenta porque obviamente ya tiene 21 años, está en la facultad y, bueno, nada, está contenta de que mamá haya recibido de grande el título o el analítico, ¿no? Tengo 66 años y, bueno, cuando empecé era una ilusión hermosa para poder hacer algo más, estudiar. Y, bueno, demoró un montón, pero por fin hoy, gracias al gobernador Poggi, lo tengo. Para mí significa mucho porque vengo de una familia numerosa, muy humilde, que mi madre hizo de madre y padre. Así que para ella es un orgullo y para toda la familia, para mí y para mis hijos también, una satisfacción, sí, un progreso, un progreso. Una meta cumplida, sí, 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 la verdad que sí, muy, muy bien. Aparte fue una temporada, una época muy linda de compañerismo y de gente que, como nosotros, así, grandes, otros más jóvenes, pero todos con la necesidad de estudiar, de mejorar. Mucha emoción, mucha emoción para haberle terminado. Ya que no podía terminarla, me vino justo una oportunidad y la aproveché. Ah, no lo podían creer, no me lo creía nadie, me lo creía. Le dije, yo se los voy a traer, se los voy a traer, así que mis nietos me están esperando. Y le doy esfuerzo a los demás, mis nietos, para que sigan estudiando, que se esfuerce y que llegan, se puede llegar. Con esfuerzo se llega. Se llega.